Lo que estamos pidiendo es el pago de una indemnización por concepto de daño moral, juntaron los... A finales de septiembre, el actor Arturo Peniche nos dejó a todos con la boca abierta, al anunciar que su matrimonio con Gaby Ortiz llegaba a su fin. Esto después de que ambos habían pasado el aislamiento completamente separados, y las cosas por supuesto cambiaron. A raíz de esto, una conocidísima revista de espectáculos, señaló que supuestamente Shari Seed era la tercera en discordia, pues en varias ocasiones los habían captado, coqueteándose y lanzándose miradas que escondían algún secreto. Tras esta publicación, inmediatamente Shari Seed negó todos los señalamientos y afirmó que se uniría al ex matrimonio para demandar a la revista. Lo que estamos pidiendo es el pago de una indemnización por concepto de daño moral, en términos del Código Civil de la Ciudad de México. Recientemente, el abogado de la actriz, Carlos Odriozola, reveló que Shari se interpuso esta demanda en contra de la revista TV Notas, donde se aseguraba que ella tenía un amorío con su consuegro. El representante legal platicó a través de una entrevista del programa Ventaneando, que la demanda ya había sido admitida en tribunales, ya que se había presentado desde el día 9 de noviembre, aunque fue de manera electrónica. Este juicio quedó radicado en el juzgado 35 de los civiles de la Ciudad de México, fue debidamente admitida, y ahora estamos esperando a que sea emplazada la empresa propietaria, emperadora de TV Notas, que es... El abogado Carlos mencionó que únicamente estaban esperando a que sea emplazada la empresa propietaria de la revista TV Notas, quien es la editorial Not Musa S.A. de C.B. Detalladamente, el abogado Odriozola agregó qué es lo que estaban pidiendo en esta demanda, mencionando que buscan el pago de una indemnización por concepto de daño moral, otra indemnización por daño cognitivo, una disculpa pública por parte de la revista TV Notas, y por supuesto, el pago de todos los gastos legales del juicio que se está llevando a cabo. Pero por supuesto, la noticia no acaba aquí, ya que en términos de la ley federal de derechos de autor, ellos continúan. Estaremos también pidiendo la reparación de los daños por el uso de la propia imagen de Charisse, en términos de la ley federal de derechos de autor. Y si para este momento tú llegaste a pensar que Charisse Cid actuaría ella sola, déjame decirte que no. Ella estará de la mano. Y aprovechando el momento, Arturo Peniche interpuso su demanda también. Las mismas acciones legales que tomó la actriz Arturo Peniche también. Las mismas prestaciones, es decir, son dos demandas similares, una por parte de Arturo Peniche y otra por parte de Charisse. Ambas demandas ya quedaron registradas, ambas hechas por haber realizado esta publicación hablando de su persona y dañando su moral. Ellos están exigiendo exactamente lo mismo, pidiendo la indemnización por dinero, daños cognitivos, uso de su imagen sin autorización previa, y mucho, mucho más. A primicia de que también ya presentamos la demanda por parte de Arturo Peniche, esta demanda quedó radicada en el juzgado noveno de lo civil. Finalmente, Odriozola platicó que será un juez de la Ciudad de México, quien determine cuál será el monto con el cual se va a indemnizar a los famosos, haciendo énfasis en que la demanda de Arturo Peniche y Charisse se hicieron por separado y que en la indemnización económica deberá de basarse sobre la capacidad económica que tenga la editorial Not Musa. Así es, cada monto que interponga el juez lo deberán de multiplicar por dos. A pesar de que hasta este momento ni Arturo Peniche ni Charisse han mencionado algo al respecto, el abogado indicó que ambos están en espera de que se realice la notificación de la demanda para que se pueda iniciar el proceso del juicio. Recordemos que anteriormente, previo a las declaraciones del abogado de Charisse, Arturo Peniche ya había mencionado que tenía esta demanda en sus planes, ya que a través de diferentes entrevistas con el programa Hoy, aseguró que iría hasta las últimas consecuencias por estos chismes que lo afectaban tanto a él como a su familia. Por su parte, el abogado Odriozola comentó que Gaby Ortiz, la todavía esposa de Arturo Peniche, tiene dos años para demandar a la revista. Así que en definitiva, esto todavía no se acaba. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones del abogado de Charisse? ¿Crees que tanto Charisse como Arturo tengan que llegar hasta las últimas consecuencias? ¿O simplemente debieron de dejar pasar los chismes de la revista como si hubieran sido cualquier cosa? ¿Crees que sus acciones legales tengan consecuencias en sus carreras? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un maravilloso día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.